Buenas tardes. ¿Me dices tu nombre? Ramón. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas en el mercado? Llevamos aquí por lo menos ya ocho años. ¿Y a ti cómo te afecta la medida que quieren tomar? A mí me afectaría un 30 o un 35% de mi semana, porque a venir dos días sería un golpe muy fuerte. ¿Cómo os sentís? Pues que no nos oye nadie, como si habláramos y nadie nos escuchara. Vamos al último escalón. ¿Qué es lo que esperas que pase? Pues que se solucione por el bien, no por mí, pero el bien de todos. ¿Cuál crees que podría ser la solución? La solución acorde a todos. La mejor solución para que estemos todos es quedarnos en el parque de la chapa. Cabemos todas las paradas, hay más seguridad, no molestamos todo el destino. ¿Pero en el mercado no lo ven igual? A nosotros no nos importaría venir, pero no con las condiciones que nos ofrecen, sino con las nuestras. Siempre hemos dicho que no nos importaría volver, pero con unas condiciones dignas, no en el callejón sin salida o campear en otros tipos de calles, estaríamos todos ahí. Cabrían todas las paradas y estaríamos todos juntos. Cabrían todas las paradas. Bolea. Cabrían todas las paradas.